La reunión de Rocío Carrasco con sus amigas Las Campos ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque está en lugar de conciliar con sus hijos, ha decidido reunirse con otra familia. Al parecer se la pasó muy bien la hija de Rocío Jurado pero ¿por qué no estaba Carmen Borrego en la reunión? Han habido muchas especulaciones al respecto, pero este domingo en Viva la Vida, la hermana mayor, Terelu Campos, ha decidido aclarar el asunto. La madre de Alejandra Rubio, ha explicado que su hermana Carmen Borrego no estuvo en la celebración de Reyes, porque eran muchas personas, y que su hermana Carmen decidió cederle su puesto a Rocío Carrasco. Vinieron el día 1 y volvieron a venir el día 6. Carmen vino por la mañana antes de que vinieran Rocío y Fidel. Nos dimos los regalos y mi hermana y su marido se fueron. Fue todo muy sencillo, ha dicho Terelu Campos. Sin embargo sus compañeros colaboradores no quedaron muy convencidos, quienes han comentado que la relación entre Carmen Borrego y Rocío Carrasco puede estar tensa, debido a la exclusiva en lecturas de la hija menor de María Teresa Campos. Terelu, insistió en aclarar que no hay ningún mal rollo y que todo está genial entre sus hermanas.